La van a participar artesanos y microemprendedores de toda la región y de otras provincias y que obviamente nosotros, desde la municipalidad, es una oportunidad más también para brindarle la posibilidad de trabajo a los emprendedores de nuestra ciudad. Que por cierto, venimos trabajando permanentemente con ellos y aprovechando todas las instancias que tenemos semanalmente, mensualmente en nuestra ciudad. Así que bueno, está todo realizado, está todo coordinado, así que simplemente esperar a todos los ciudadanos de Reconquista y de la región a que nos visiten y participen de este gran evento que va a haber durante todo el fin de semana. Estamos muy orgullosos de nuevamente brindar una feria de artesanos y microemprendedores como lo venimos haciendo hace 14 años acá en la zona. Hacemos esto con fin benéfico, o sea, todos los que quieran colaborar con Alimentos No Perecederos ropa o juguetes, lo pueden hacer. Así colaboramos con la gente afectada por las inundaciones que pasaron estos días pasados, ¿no es cierto?, que han afectado mucho a varias familias. Entonces el evento también tiene un fin social. Así que bueno, el domingo y el lunes esperamos a todos en nuestra plaza central, allí por la calle Obligado, Poterillo 10, donde se van a... perdón, Mitre, Patillo 10 y Obligado, donde se van a emplazar nuestros emprendedores y artesanos. Y el día domingo a las 19.30 horas, una actividad que ya es de público conocimiento, que tiene que ver con el emplazamiento de tres caricaturas, de tres personas, que son orgullos de Reconquista y que desde el municipio de nuestro equipo un sencillo homenaje a ellos y a todos los que también nos van a estar acompañando el día domingo o por la tarde noche.